Tоко, tacho. Na' no'ión que mira por lo que ninguna meta Siempre arriba el flujo, na' que pa' vos queda Na' no'ö'Qué mira bubo' Na' no'ué'ively vu, Na' no'ihí a vu bueno' Pa' acá tú's agarrar y toi ma' No te importa nada, con vos te vas a trabar. ¡Sendido! Dicón, 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 Nano que mira por lograr ningún meta. Siempre iba a fluna que vamos a quedar. Dicón, 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 Dicón. Que mira por lograr ningún meta. Siempre iba a fluna que vamos a quedar. Nano que mira por bon. Nano que mira por bon. Tepa mira por lograr un me-e-e-tá. Nano y villabu-